¡Hora de trabajar! Sí, necesito un buen masaje matutino. ¡Hola, cariño! Déjame terminar tu peinada por ti. Muy bien, aquí vamos. ¡Buenos días! Hora de ocuparme de tu preciosa complexión. ¡Así me veo bien! Ya quisieras verte tan bien como yo. Sí, este traje de oro es el indicado. ¡Oh, claro, mis joyas! Déjeme ayudarlo con los anillos, señor. Suficiente, muy bien. Las gemas están donde pertenecen. Propina para todos. ¡Oh, cielos, aquí viene! ¡Leo, Leo, te amamos! Solo necesito un poco de espacio para hacer esto. ¡Oh, cielos, lo hizo! ¡Movió su cabello! Hoy eres la ganadora de mi bendición. ¡Lo tengo! ¡Wow, me eligió a mí hoy! ¿Quién quiere este dinero? Adoro este show. Vaya, mira eso. Hay 100 dólares en el suelo. ¡Wow, se mueve! ¡Vuelve aquí, dinero! ¡A un lado, Hazel! ¡Ya te tengo dinero! ¡Dámelo, Miles! ¡Yo lo quiero! ¡Es mi dinero! ¡Lo obtuve limpiamente! ¡Oh! ¡Mírenlos! ¡Vamos, déjenme ayudarlos! ¡Muy bien, pónganse de pie! ¡Estoy bien, no te preocupes! ¡Oh, cielos! ¡Leo los eligió! ¡Parece que estos dos quieren competir! ¡Vamos a ayudarlos! ¡Debo tirar de esto! ¡Oh, una chica cayó del cielo! ¡Ah, gracias por atraparme! ¡Toma esto! ¡Vaya, dinero! ¡Ah, es hora de un desafío! ¿No estás feliz de estar aquí, Miles? ¡Oh, maletines! ¡Supongo que debemos abrirlos! ¡Genial! ¡El mío está lleno de efectivo! ¿Qué? Yo solo tengo 10 dólares. ¡No es justo! Vinimos a abordar un avión. Sí, deje su equipaje por aquí, por favor. ¡Ya oíste a la mujer! ¡Pon mi maleta en la balanza! ¡Oh, no, no, no! ¡Demasiado peso! ¡Miren la pantalla! Bueno, no te preocupes. Tengo la solución. Es dinero, claro. La solución a todos los problemas de la vida. Aquí tienes. ¡Disfruta su vuelo! Hola, supongo que está aquí para el vuelo. Así es. ¡Qué emoción! Oh, supongo que debería pesar mi mochila. Listo, veamos cuánto pesa. Oh, demasiado pesada. Esperen, ya sé qué puedo hacer. Aquí tienes. Ah, ¿qué es esto? ¿Acaso me dio 10 dólares? Sí, no será suficiente. Reduzca su peso, por favor. Como sea, 10 dólares deberían ser suficientes. Esto es una tontería. La mujer de antes tenía una maleta enorme. Veamos. Supongo que puedo usar esta chaqueta. Eso ayudará. Muy bien. Con eso bastará. Intentémoslo de nuevo. Esperen. Eh, sigue siendo pesada. No tiene sentido. Ah, de acuerdo. Tendré que sacar más cosas. Supongo que puedo ponerme otra chaqueta. Intentémoslo de nuevo. Intentémoslo de nuevo. Veamos cuánto pesa. Vamos. ¿Es en serio? De acuerdo. Esta vez tiene que ser suficiente. Está casi vacía. Mmm. Se ve bastante liviana. Muy bien. Ya puede abordar. Toma su mochila. Imprimiré su pasaje. Aquí tiene. Disfrute su vuelo. Disculpen, disculpen. Busco mi asiento. Gracias. Rayos. Odio sentarme en el medio. Ah, por fin llegué al avión. Es tan cansador. Señor, aquí tiene la bebida que ordenó. Y otra para usted, señor. Gracias. Creo que casi no tengo espacio para beber. El jugo que ordenó, señorita. Las frutas son importadas y se exprimen en el momento. Veamos. Aroma agradable. Sí, es aceptable. También quisiera comer algo. Mmm. Chocolate, queso o fruta. Creo que fruta. Déjame limpiar todos los restos de comida. Oh, un bocadillo. Disculpen, yo quiero uno. ¿Un solo dulce? ¿En serio? ¿Eso es lo que nos darán? ¿Y bien? ¿Qué pasará ahora? Oh, ¿qué tengo en la cara? ¿Una mascarilla dorada? Por fin me toca lo bueno. Hola, señor. Acuéstese para su sesión de masajes, por favor. Gracias. Lo necesitaba. Oh, qué almohada tan cómoda. Así es. Déjeme ponerle una toalla. Relájese mientras me ocupo de sus músculos. Parece que tiene mucho estrés en la espalda. Hola, tengo una cita para masaje. Claro, claro. ¿Por qué no te sientas? Relájate mientras me ocupo de tu tratamiento. Oigan, ¿pero qué? ¿Qué haces? El eucalipto es bueno para la salud. Estas rocas masajeadoras ayudarán a abrir sus chakras. El calor entrará a su cuerpo y lo curará. Vaya, se siente increíble. No sabía que podían hacer eso. Muy bien. Voy a ponerte estas rocas. No te muevas. Son bastante pesadas e inestables. ¿Dónde pondré esta? Ah, ¿por qué no la sostienes? ¿Ya sientes los efectos sanadores? Muy bien. Dese la vuelta para la próxima parte, por favor. Gracias. Nos enfocaremos en su cara. Permanezca abierto y tranquilo. Ayudará a su complexión. Me ocuparé de la hinchazón debajo de los ojos. Esto ayudará. Mientras tanto, este rodillo de jade aumentará el flujo sanguíneo. Uh, eso se siente bien. Me gusta mucho. Mmm, tengo este pepino. Vamos a partirlo. Estas rebanadas ayudarán. Listo. Ya debería sentirse más ligero. Ahora usaremos una mascarilla completa. Ayudará a abrir y limpiar sus poros. Oh, siento como mi piel se cura. Toma, sostén esto. Lo usaré en tu cara. Oh, claro. Primero debo mezclar esto. Listo. No estoy segura. Aquí tienes un poco más de eucalipto. Mézclalo. ¿Mezclarlo? ¿Es en serio? También tengo un pincel. Hace todo más fácil. ¿Lo ves? Muy bien. Hora de aplicarlo. ¿Qué está pasando? Me siento un arbusto. ¿Realmente tengo hojas en la cara? Muy bien. Le quitaré la mascarilla. Y usaré esta toalla tibia para limpiar su cara. Ah, me siento relajado. Relajado y rejuvenecido. Disfruta el resto de su día. Tengo la cara llena de hojas y comida. Oh, ¿qué te pasó? ¿Acaso te caíste de un arbusto? Oh. Uh, veamos qué hay aquí dentro. Oh. ¡Ja! Tendrás que conformarte con 10 dólares. Uh, y parece que yo volveré a ser rica. Me alegra que haya llegado la hora de comer algo. Además de calor, también tengo mucha hambre. Uh, al menos tengo mis 10 dólares. Debe haber algo que pueda ordenar en este menú. Disculpe, camarero. Ya estoy lista para ordenar. Sí, quiero una pizza fresca. Ah, yo también, por favor. Pero que no supere los 10 dólares. Uh, miren. Aquí viene el chef con mi comida. Hola. Hoy prepararé una pizza fresca frente a usted. Comenzaré con la harina. Hora de amasar y aplanar la masa. Mmm, no puedo esperar. Tengo tanta hambre. Oigan, ¿quién ordenó comida? Yo la prepararé. Muy bien, tengo los ingredientes listos para trabajar. Debo poner harina en la mesa, eso creo. Vaya. Oye, cuidado con lo que haces. Soy rica, ¿sabes? Hora de lanzar la masa. Ah, supongo que ya puedo lanzarla. Ah, ¿pero qué? ¿Esta es tu masa? Y ahora unos tomates bien maduros. Debo cortarlos. Uh, adoro los tomates. Sobre todo en el verano. Vaya, es tan bueno con ese cuchillo. Todo un profesional. Solo un par de rebanadas más. Ah, ¿acaso está usando un cuchillo de plástico? Estas cosas no son fáciles de cortar. Debo esforzarme mucho. Hora de una mozzarella recién rallada. La reina de los quesos para pizza. La agregaré a la masa. Un poco de queso por aquí, otro por allá. Y ahora las rebanadas de tomate y el resto de los ingredientes. ¡Oh, Dios mío! Tomates, claro. También un poco del maíz enlatado que traje. ¿Por qué siempre termina en mi cara? Muy bien, hornearé la pizza y se la serviré. Supongo que es lo mejor que podrás obtener. Aquí tiene su pizza recién horneada, tal como la ordenó. ¡Oh, cielos! Se ve tan bien. No puedo esperar. A esto llamo una buena pizza. Miren todos esos ingredientes. ¡Cuántos vegetales! De seguro será deliciosa. Mmm, el primer bocado es un éxito. Su pizza, señor. Pero ni siquiera está horneada, está cruda. ¿Qué? ¿Debo pagarte por esto? Oh, de acuerdo. Supongo que comeré un poco de queso. Es la comida más triste de mi vida. Muy bien, Miles. ¿Qué crees que pasará ahora? No lo sé, pero parece que volveré a ser rico. Oye, ¿sabes qué? Creo que necesito ropa nueva. Sobre todo ahora que tengo dinero, ¿sabes? ¿Qué opinas de mis hermosas tarjetas de crédito? Bueno, yo también tengo dinero. Aunque no es mucho. Veamos qué piensa hacer. Pasaré por casa para ver qué tengo. Wow, no sabía que Miles vivía aquí. Veamos. Nada de esto me convence. Adiós, ropa vieja. Me cansé de ti. ¿Dónde dejé mi tableta? Oh, parece que va a ser unas compras en internet. Veamos. ¿Qué quiero para mi nuevo guardarropa? Uh, este saco. Wow, ya apareció en mi casa. Compraré esto, esto y esto. Sí, adoro comprar ropa nueva. Vaya, miren esto. Me quedará increíble. Sí, este es mi nuevo estilo. Hora de presumir mis nuevos atuendos. Me siento muy bien. Probemos otra cosa. Genial. ¿Qué más tenemos? Las personas deben verme y recordar lo bien que me veo. Vaya, sí que le gusta posar. Tal vez yo también pueda permitirme algo nuevo. Hmm, veamos. Podría buscar prendas de segunda mano. Oh, esto es bonito. Lo compraré. Genial, ya llegó. ¡Qué práctico! Veamos qué más hay. Esto servirá. Muy bien, tengo este sombrero. Y mi atuendo para la playa. Uf, no es fácil ver con esto. ¡Hora de algo, vanguardista! Esto sería ideal para una gala o una alfombra roja. Y este puede ser... ¡Oh! ¡Oh, cielos! Espero que nadie me haya visto. ¡Uf, hora de la próxima ronda! ¡Oh, sí! ¡Otra vez tengo dinero! ¡Oye, eso es mío! No planeaba tomarlo. ¿Dónde está mi dinero? Aquí está. Otra vez me dieron 10 dólares. Me encanta tener todo este dinero. Es lo mejor. ¡Ah! Miren ese pequeño carrito. No, gracias. Hora de llevarme lo que quiera. No he comido mucho hoy. Genial. Cupcakes, apretujables. Entren ahí. Y también unas papas. Claro, más ramen. Las palomitas. No olvidemos el refresco. Me vendrían bien algunas latas más. Puedo guardarlas sin problemas. Cereales, mejor dicho, cereales. Entren al carrito. Más de esto y de esto. Y por supuesto esto. Será mejor meter todo. ¿Por qué elegir un refresco cuando puedo llevarme los dos? Y por supuesto el papel higiénico. Oh, hay vegetales frescos. Oh, peras y manzanas. Creo que me llevaré... Esta manzana. La pondré en el carrito con todo lo demás. Este limón también me vendría bien. ¿Saben qué? Me llevaré todas las frutas. ¡Uf! ¡Cuántas cosas! Esperen, miren esas plantas. No está mal. No veo por qué no. Muy bien. Listo para pagar. Bueno, supongo que es hora de trabajar. Será mejor que comience. Vaya, esto está llevando mucho tiempo. Tenemos los refrescos. Cielos, no esperaba pasar todo el día aquí. Oh no, la comida no se termina. Ah. ¿Saben qué? Estoy cansado. Iré a sentarme. Y otra lata. Qué bueno que hay un asiento aquí. Estoy aburrido. Muy bien. Regresemos todo al carrito. No me gusta la pizza cruda. Oye, amigo. Despierta. He terminado con tus cosas. Tienes que pagar. Oh, claro. El dinero. Ya te lo llevo. Supongo que lo dejaré aquí. ¿Qué podré comprar con 10 dólares? Oh, un carrito pequeño. Con permiso. Oh, ¿por qué Miles está tan cansado? ¿Y de dónde sacó esa bata? ¿El cajero se desmayó? ¿Qué sucede aquí? Algo extraño. Eso es seguro. Bueno, tengo 10 dólares. Hora de comprar. Parece que quedaron unos dulces. Puedo permitírmelos. Supongo que eso es todo. Hora de pagar. Vaya, el cajero se ve exhausto. ¿Saben qué? Tal vez pueda darle una mano. Parece que la necesita. Puedo pasar estos dulces yo misma. Muy bien, eso es todo. Y ahora el dinero. Lo dejaré aquí para cuando despierte. Bueno, todo listo. Ya me voy. ¿Qué comprarías con 10 mil dólares? Cuéntanos en los comentarios. No olvides compartir este video con tus amigos, dejar un me gusta y suscribirte a nuestro canal para más videos geniales como este.